Uno ya más o menos sabe... Se lo busca, uno lo busca más. Me dice, Víctor, no me ganaba. Yo tampoco. ¿Su nombre, apellido y el cargo que se arregla? Sí, como no. Teniente de Navío Julio César Fernández, jefe de la División de Logística del Buque Escuela Simón Bolívar. Hablando un poquito de... para que me hable un poquito sobre lo que es el Buque Escuela Simón Bolívar. Bueno, básicamente el Buque Escuela es una unidad adscrita a la Armada Bolivariana que sirve como plataforma educativa al personal de cadetes que cursan el tercer año en la Academia Militar de la Armada Bolivariana para que ellos complementen la formación teórica que traen de las aulas acá en este velero en la fase práctica. Específicamente en el área de la navegación astronómica, en el arte marinero, en la navegación a vela para complementar su formación como futuros oficiales navales. ¿Cómo está estructurado el barco? El buque está estructurado organizativamente con un comando, el cual cuenta con el señor capitán de navío comandante, el segundo comandante, y tres divisiones principales, que son la división de operaciones, que se encarga de todo lo que es las velas, el arte marinero del barco, la división de ingeniería, que es la que se encarga de las máquinas, los motores, las bombas, la parte de la electricidad, etc. Y la división que me honro en comandar, que es la división de logística, que somos los encargados de todo lo que es la administración, las finanzas, los servicios del buque, la comida, las áreas, los espacios comunes, etc. ¿Han dado un recorrido? ¿Han partido desde el puerto de... Salimos de La Guaira el 25 de febrero. El 25 de febrero. Entonces háblame desde ese día, el 25 de febrero, y toda la experiencia que han tenido. Bueno, actualmente nos encontramos cumpliendo el 24º Crucero de Instrucción al Exterior 2012. Es una actividad que se cumple todos los años. Zarpamos, como tú ya bien lo dijiste, el 25 de febrero de este año, desde el puerto de La Guaira. De allí se dio inicio a un periplo que nos ha traído todos estos meses que llevamos ya de navegación, un poco más de dos meses. Nos ha llevado a los puertos de Santo Domingo, en República Dominicana, primeramente, para luego tocar aguas en Halifax, Canadá. De allí fuimos a La Habana, Cuba. De Cuba, Winestamp, Curazao. Y de allá partimos para acá, aguas panameñas, territorio panameño. Nos quedan por venir dos puertos, que son el puerto de Puerto Progreso en el Estado de México, en la República de México, y Cartagena, en La Hermana, Colombia. Para finalizar el 2 de junio, nuevamente en el puerto de La Guaira. Ok, hoy están realizando acá en Panamá una actividad donde hicieron una invitación. Háblame un poco de la actividad del día de hoy. Sí, esa es una actividad protocolar que el buque cumple aunado a las actividades propias que tenemos en los puertos, como intercambios deportivos, intercambios culturales con los cadetes de las otras escuelas navales de estos países, entre otras cosas. El buque hace una recepción, un cóctel de bienvenida para todas las autoridades, personalidades, invitados que están acá en este puerto a través de las embajadas o los consulados o las agregadorías de defensa de nuestro país. Se cursan invitaciones a todas estas autoridades, a estas personalidades, para que vengan con nosotros y compartan acá un día de intercambio ya un poco más formal de lo que es nuestra cultura, se empapen de las cosas que nosotros hacemos acá, prueben nuestra gastronomía, nuestras bebidas tradicionales. Entonces también podemos decir que el buque escola es un embajador cultural. Sí, cómo no. Esa es básicamente nuestra segunda misión, que es servir como plataforma tanto cultural como educativa, digamos como un vehículo que sirve de vía para traer a estos lugares, bien sea cercanos o remotos, como el año pasado que estuvimos incluso hasta en Rusia, llevar ese mensaje venezolano de hermandad, de unión latinoamericana, de antiperialismo, en fin, amor, paz, llevar ese mensaje a los demás pueblos de manera que conozcan y vean qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que estamos promoviendo en nuestro país. Qué bueno. Bueno, esta es una pregunta personal, pero es por el nombre del programa, ¿no? Se llama Ser Venezolano y como a todos los que hemos entrevistado les he preguntado, ¿qué es para ti ser venezolano? Oye, bueno, ser venezolano es sentirme hijo de Bolívar, hijo de esos próceres ilustres que nos legaron todo esto, que ahora como parte de la tripulación de este barco siento que estoy haciendo algo por eso, porque estoy dando, a través de mi trabajo aquí en el buque, estoy como que abriendo una ventana a las demás personas, a los extranjeros, de que conozcan parte de mi país, al cual quiero tanto. Y bueno, ser venezolano es lo máximo, es una idiosincrasia que después de haber conocido tantísimas culturas, tantísimos países, tantísimas personas, uno se da cuenta de que el ser venezolano es algo especial, algo que no se encuentra en todas partes, esa alegría, esa sonrisa en la gente. Nos ha tocado ir a lugares donde las cosas son más frías, los tratos son un poco más distantes, nosotros no. Bueno, yo considero que el venezolano siempre tiene ese carisma, esa emoción como por dar lo mejor de sí, entregar lo mejor de sí y dejar siempre en alto el nombre de Venezuela. Gracias, está chévere. Ah, la fotografía que nos puede faltar.